Bueno, para esta ocasión vamos a utilizar 500 gramos de filete de pollo, también vamos a utilizar 200 gramos de zanahoria finamente cortada en juliana, 170 gramos de cebolla cabezona, preferiblemente morada, tomate milano, 2 onzas de vinagre de manzana, 200 mililitros de salsa teriyaki, 20 gramos de cilantro y 2 hojas de laurel. Bueno, para la preparación del pollo teriyaki vamos a utilizar el pollo finamente picado en julianas y vamos a empezar a agregar el pollo a sellarlo con un poco de aceite de oliva en el sartén o en este momento en el huevo. Esto va a ir sellado al huevo a unos 120 grados celsius y después lo vamos a fundir en la estufa. Y vamos a dejar esto durante 20 a 25 minutos para que termine toda su preparación y después vamos a emplatar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!